En las últimas horas, una cubana que es migrante, que tiene un I-220A, recibió a sus padres que llegaron bajo el programa Parol. Estos padres, evidentemente, ella no les pudo poner el Parol humanitario. Estos padres estaban esperando desde el 20 de febrero. Y el patrocinador fue el novio de esta muchacha cubana. Ella me envió el video y me dijo, aquí está mi historia. Sus padres estaban esperando desde el 20 de febrero. Ya se encuentran en los Estados Unidos bajo este Parol que no se los puso un familiar directo. Porque este novio no es un familiar directo, es el novio de la hija. Para la ley norteamericana y bajo el ojo de inmigración, no es un familiar. Sin embargo, se les dio y ya entraron al territorio de Estados Unidos. Ella llevaba más de cuatro años sin ver a sus padres. Vamos a ver este momento y les voy a comentar un detalle muy importante y que en las últimas horas también me han preguntado. ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Ay, déjame con la niña! ¡Ay, mi negro! ¡Ay, mi negro mío! ¡Ay, mi hijita! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hijita! ¡Dame un beso, mi querés! ¡Ay, Dios te bendiga, mi hijita! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un besito a la niña! Este es el momento en el que Saray, pues, está junto con sus padres después de cuatro años sin verse. Ellos son de Camagüey. Aquí me han enviado esta foto en la que se puede ver a ella con sus dos padres. Un momento muy emocionante. Y yo le pregunté, bueno, Saray, cuéntame cómo fue. Me dice, se lo habían dado, se lo había puesto desde el día 20 de febrero. No me habían dado respuesta. Agregué también a una persona que estaba en México. Y evidentemente, esto, poco después, recibí la notificación de que lo aceptaron. Entonces, yo le pongo, me imagino que fue porque el caso se actualizó una vez que agregaste a una persona que estaba en México. No porque la persona estuviera en México. Y a raíz de esto, muchos me han preguntado, ¿cómo agrego a una persona a un caso? Bueno, yo me imagino que tú lo puedes agregar quizás en el grupo de viaje. Alguien que tiene esta experiencia me puede contar, pero es del 20 de febrero. Para personas que estaban preocupadas por el tema de que no salían sus aplicaciones, de que el día 20 no se movían, es definitivamente una buena noticia ver que están entrando estas personas, estas familias desde Camagüey. Desde aquí, un saludo a Saray, a su novio, que fue el patrocinador. Y el elemento más importante aquí, en este caso, a mí me llaman, son dos. Hay dos elementos muy importantes. Uno, ¿cómo? Cuando usted actualiza el caso, ya sea porque agregó una persona, ya sea porque agregó documentación, el caso se mueve. Número dos, que no fue un familiar directo. Es el novio de la hija, que es como decir una persona que no tiene un vínculo familiar con estos futuros suegros, pues les llegó el parol. Así que para los que tienen esas dudas, esas inquietudes, me parece muy importante que ustedes lo sepan. Gracias a todos los que llegan. Vamos con Ubisnel, que dice, mi familia tiene 28 puestos desde el 28 de enero y estamos a la espera. Hola Daniel, ayer anunciaron una oficina de CBP en República Dominicana por cooperación. ¿Será que funcionará igual que México CBP en Dominicana? No, es May. No sé qué oficina. Si tienes el link, por favor, enviámelo. Me interesaría leerlo, pero no va a funcionar igual que la de México, porque sencillamente la de México es frontera. Dominicano no tiene frontera con Estados Unidos. CBP no es una oficina que está en la frontera. Es sencillamente usted, por los puntos de entrada regular a los Estados Unidos, usted entra. Así que no funciona igual que México, porque es CBP. Pero envíame el link. Te voy a poner aquí. Recuerda que CBP en la frontera es una cita para que usted busque su asilo político en el territorio de Estados Unidos. Si usted está en Dominicana, ya no es asilo político. Usted estaría buscando un refugio. Pero me interesa saber esa información. Escríbeme a mi número del WhatsApp. Seguimos leyendo. Reyes, Reyes. Buenos días, Daniel. Mis respetos, hermanos. Saludos. ¿Cómo puedo actualizar el caso con nueva evidencia? Poniendo nueva evidencia, que tengas nueva evidencia de los taxes, nueva evidencia de una carta que hagas porque hay algún tipo de cambio en el estatus. En espera, Daniel, confé desde el 12 de enero ayer seis meses. Me imagino en caso de que le llegue parola a la madre y no a los hijos desde el 9. Ok, en ese caso. El propio subsecretario lo dijo en la entrevista que hizo con mi querido Mario Pentón. Se deben comunicar, se deben comunicar con CBP. Es la realidad. César. Buenos días, Daniel. Buenos días. Niña de tres añitos. Su abuela con tutela temporal por un tribunal en Cuba no la dejan subir al avión. El oficial de inmigración dice que no aceptan documentos notariales ni temporales del tribunal. César, el oficial de inmigración cubano no lo acepta. Ahora, la pregunta que yo tengo. Los familiares aquí han visto a un abogado. ¿Cómo funciona esto, César? Yo no te puedo decir. Me encantaría saber más del caso. Puedes escribirme a mi número de WhatsApp. Hoy voy a estar. Hoy voy a estar preguntando. Miguel Ángel, en el caso de que estuviesen casados, si forma parte de la familia. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un suegro. Pero evidentemente para mí, desde el punto de vista de lo que estoy, de lo que estamos viendo, si es un suegro, un novio, son los futuros suegros. Hay un lazo que es distinto. Así que no sé a qué te refieres, Miguel, específicamente. Pero el programa Parol, si te lo pone el esposo y tú estás casado, te lo pone tu esposa, se lo pone tu esposo. A tus suegros hay un vínculo familiar mucho más grande, mucho más fuerte que si son novios. Buenos días. Si mi patrocinador puso la dirección de Cuba y me encuentro en Brasil con solicitud de refugio, no soy refugiado, ¿ok? ¿Cuál dirección debo escribir al ser aprobado? Tengo que ir a Cuba para poder viajar. Debes poner siempre. Y es lo que recomiendan los abogados donde tú te encuentras. O sea, la verdad, siempre. Somos mi hijo y yo del 18. ¿Hasta cuándo le espera? Pues mi hijo está casi en la edad. No tengo esa respuesta para ti. Buenos días, Daniel. Cuando Mario le hizo la entrevista a Blas Nuño, le pregunté sobre los aprobados y él dijo mil, no hasta. Ok, está bien. Él dijo mil y yo te digo que son hasta mil. Y la historia, cuando vemos el promedio de los aprobados por día, son hasta mil. Nunca han llegado a los mil. Ojalá llegaran a los mil. Ojalá llegaran a los mil. Pero es más, vamos por los meses. Han dicho que son hasta treinta mil. Hasta las últimas cifras que estamos manejando, que son las de mayo, nunca se llegaron a los treinta mil. Llegaron a veintiocho mil ochocientas y tantas, veintiocho mil quinientas y tantas, pero nunca se llegaron a las mil. Hola, buenos días. Tengo i220 ahí. Me pusieron mi fecha de corte por internet. ¿Estos nuevos me benefician algo? No tengo la menor idea. Mi querido Ernesto, vamos a preguntarle hoy a las dos y treinta al abogado de inmigración, Wilfredo Allen. ¿Qué te parece? Es mucho mejor de esa manera. Hola, buenos días. Tengo i220. Ok, Ernesto. Juan, saludos, Daniel. Juan desde Uruguay. Tenemos copia de carta de preso político único de los viejos. A ver. Juan, son dos cosas distintas. Que tu esposa es nieta de un preso político no significa. Acuérdate que los casos del asilo político son individuales. Te tocaría demostrar cómo tu esposa, por ser nieta de un preso político, ha sufrido persecución, pero es el caso de ella. No, eso no es que tú heredas el caso del abuelo. Si llegas a Estados Unidos, clasificas entrar ajuste cubano. El ajuste cubano es al año y un día y clasifica si tienes la documentación necesaria. No es que tú entras y te dan el ajuste cubano en la frontera. Ok, Rijual, saludos, bendiciones desde Cuba.